Sabemos que Guardó en el primer partido no lo utilizó a Icardi, no utilizó tampoco al que había sido capitán, Tagliafico. Sabemos que Romero va a ser el arquero, por supuesto que Otamendi vuelve al equipo después del parate del Mundial. ¿Qué sabemos más del once que va a parar Scaloni frente al scratch brasileño? Y que va a entrenar recién por la noche, Sergio. La verdad que lo que pudimos averiguar tiene que ver más con una idea que tiene el entrenador de cambiar y de probar con una línea de cinco, teniendo en cuenta el poderío futbolístico de Brasil, más allá que no lo pudo plasmar en la noche de ayer frente a los locales aquí, frente a Arabia Saudita. Porque los saudíes metieron y corrieron en su casa, gente física, un grupo no muy técnico, pero mucho más corpulentos que los iraquíes, que metieron y al final del segundo gol vino al final. Por ahí Brasil ha hecho otro gol, pero la diferencia en lo futbolístico, a Arabia Saudita se le plantó a un Brasil que tiene casi dos planteles de primer nivel, dos equipos de primer nivel completos. Y se va a dar muchos lujos para cambiar frente a Argentina, donde van a poner, ya vamos a estar hablando también de lo que piensan hacer los brasileños contra Argentina. Pero te decía, en relación al poderío ofensivo de Brasil y la conformidad que hay en el cuerpo técnico con la dupla de centrales de Pesela y Funes Mori, poder agregarle a esos dos defensores centrales toda la experiencia y las cualidades de Nico Tamendi, que es un referente seguramente para la selección argentina. Por las bandas hay que ver si se decide por Renzo Sarabia en un partido tan importante darle tamaña responsabilidad o apunta a un jugador que ya lo conocen y que conoce el trabajo, porque ha jugado con Sampaoli de lateral volante, me estoy refiriendo al Toto Salvio. Por la izquierda Tagliafico, que alguno también me dijo no lo descartes como stopper por izquierda y que mantenga a Marcos Acuña, porque Tagliafico como stopper por izquierda ha jugado mucho en Independiente. Y ya pasando a la mitad de la cancha, teniendo en cuenta la opinión que tiene el cuerpo técnico de Lo Celso y de Rodrigo Bataglia, yo creo que son una fija para el mediocampo, en un 5 hipotético, repito, porque hoy va a ser el primer día que trabaje pensando en Brasil, es todo lo que pudimos averiguar, un 5-3-2 con Lo Celso, con Bataglia, y el otro hueco está libre pensando en quizá el Tucu Pereira o Maxi Mesa. Sí, Silvio. No, te decía, soy Sergio, que Bataglia está bien, no hay problema. Bataglia ya se recuperó de un pequeño problema que tenía físico. Sí, 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 Bataglia, en principio ya ayer se entrenó normal y la idea es que esté en condiciones, hoy vamos a verlo por la noche, te decía que a las 8 va a estar entrenándose la Argentina, a las 20 son las 14, no, las 20 de acá ya se me hizo Matete, las 20 de acá, menos 6, las 14, las 14 de la Argentina, a esa hora se va a estar entrenando el equipo nacional. Lo más importante de todo, Sergio, es que si juega con este 5-3-2, teniendo en cuenta que nosotros tenemos casi la certeza de que Correa e Icardi van a ser titulares, serían esos los delanteros y dejarían relegado a Paulo Dybala. Ahora, esto podría cambiar si se decide a mantener el dibujo táctico, el 4-3-3, ahí sí Dybala tiene chances de poder formar parte del trío de arranque y obviamente saldría uno de los marcadores centrales. Lo bueno que dejó el partido con Irak, las sensaciones buenas son, y que se acumula por ahí con lo hecho en la gira anterior, el desempeño de Germán Pesela, de Funes Mori, lo bien que se siente Tagliafico siendo capitán. Ahora va a llevar la cinta por la presencia de Chiquito Romero, va a llevar la cinta de Chiquito Romero, pero Tagliafico ya es titular de este equipo. Por la presencia de Armani, pero estaba planificado. Si jugaba Armani, Tagliafico iba a ser el capitán. Una muy buena impresión dejó el Tuku Pereira, el ex River Plate, con un buen presente en Watford, así que son elementos a considerar ante un equipo brasilero que tiene ausentes también, que no está Thiago Silva, que no está Marcelo, pero tienen cantidad y calidad los brasileros. Van a hacer varios cambios para un partido importantísimo. La cantidad de gente que también mueve Brasil en este tipo de acontecimientos. Ayer el estadio estaba absolutamente colmado. Sí, realmente tremendo va a ser el espectáculo y el ambiente en Lledá, una ciudad también muy futbolera, con un Brasil que va seguramente a proponer un 4-3-3 con Alisson al arco. Va a estar Danilo por derecha, que en Manchester City entra y sale, pero es un juego con mucha clase. Marquinhos, Miranda, Felipe Luis va a estar por izquierda. ¿Qué pasa? Tienen a Casemiro, que es un tanque, es un pulpo. Está en todos lados. Casemiro es el amo y señor. Será titular. Parece que va a jugar y que es el amo y señor del mediocampo, lo que le permite poner a Artur, que es un gran presente del Barcelona, y a Renato Augusto, el hombre hecho en Flamengo, del otro lado. Va a salir Gabriel Jesús, va a jugar Firmino, según te hemos entendido. Neymar y Coutinho, una delantera tremenda, con vértigo, con mucha velocidad, y de ahí seguramente Leonel Scaloni, que tiene muy buena relación con los brasileros, tanto con Tite como con Edu, el manager, va a parar a su equipo. Así que tiene un sentido, una línea, ¿no? De 5, 3, con 3 centrales. Tiene sentido.